Sobre lo único el parán y su firma con un producto de la cervecería Todo el que se busque dinero con la cervecería tiene que darle gracia a la república Todo el que vende un post en Instagram tiene que darle gracia a la república En antes la cervecería no tenía nadie en cuenta señores Solamente a los premios soberanos, después más nadie Brea Fran, dale gracias a la república que fue a mí que me llevaron a ese comercial y yo no lo acepté Gracias a la república, Luis Incorporán está trabajando con la UAN que es un producto de la presidenta, gracias a la república Gracias a la república, mi comadre Alessandra hizo un post de 700 mil pesos, gracias a la república Ahora la cosa está bien, porque antes era una sola cerveza No te daban tarimas por una fiesta, no te apoyaban en nada A cada rato suben la cerveza, le ponen el precio que ellos quieran Pero llegó la república, la tuya, la que no paga promo para ser la número uno ¿Ustedes ven que es lo que? Ellos van a tratar de meter el producto de ellos en todos los influencers En todas las personas que son, que tienen seguidores y de todos Pero la república no paga comercial, la república no le paga al público para que lo suba a sus redes sociales La verdad hay que decirla, Topo Point Luis Incorporán tiene que darle gracias a la república Si le dieron medio millón de pesos, 400 mil pesos por ese aparataje, ni que es socio ¿Socio de dónde? ¿Cuánto ha visto una marca como la cervecería nacional que se va a hacer socio de nadie? Suerte a todos Que la presidente busque Que la cervecería nacional busque para hacer un comercial Suerte a todos Lo más importante Que usted y yo sabemos Que la república Tiene rápido a la cervecería nacional dominicana Si acabó el monopolio De ellos vender una marca A la que ellos quieran Tienen que ponerse la pila Porque sin pagar payola Sin hacer nada Lo que representan a la república Fueron a los premios que ustedes patrocinan Y se lo entregaron ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!